Estuve enamorado como tú, yo también Lloré desesperado como tú, por alguien que no se merecía Mi amor, ni por un solo día Yo también, busqué quien me cuidara como tú Yo también, ayer quien me cuidara como tú Sintiendo ese miedo escondido Que da un ser desconocido como tú Después yo me recuperé Como tú, mi cuerpo en otro cuerpo agándome Como tú, sé que necesitaba fracasar Para luego, como tú saber amar Como tú, por el contacto de otra piel Aprendí que quien ama de veras no es infiel Como tú, hoy de la vida todo espero Porque también te quiero Como tú 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 Como tú